Para la linda niña Salomé Angarita Hace tiempo tuve una ilusión Una obsesión con una linda muchacha Al lado de ella tuve mucha emoción Satisfacción, no me atreví a enamorarla Y por cosas del destino se alejó Yo presencié el momento de su partida Un simple beso y un sencillo reloj Fue mi regalo en esa cruel despedida Se destrozó mi corazón Con un dolor fuerte en el alma Solo ella tuvo la razón Para marcharse a su sabana Solo ella tuvo la razón Para marcharse a su sabana Ricardo Zocarrán y Emelén Guillén Estas son las notas de su hijo Baby Blanquisté Salúdenme a la diosa Al lapso tiempo mitiga el tormento Y al sentimiento de aquella ilusión Y levemente se va disolviendo Se esparce en el viento esa decepción Inevitable sorpresa de la vida Hoy nuevamente apareció en mi sendero Maravillosa pero comprometida Mientras que a mi pecho turba un viejo anhelo Se despertó mi sentimiento Inspirador de esta tonada Ahora ya sabe lo que siento Esa diosa de la sabana Ahora ya sabe lo que siento Esa diosa de la sabana Me conforma su amistad sincera De buena manera me brinda confianza Aunque en mi mente una nube viajera Convierte en quimera la pura esperanza Encantadora así como es su región Humilde y tierna de casta provinciana Ella es mi musa, ella es mi inspiración La más hermosa de toda la sabana Los versos y la melodía Se los dedico en forma grata Desde los montes de María Para una diosa en la sabana Bendísela a nuestro creador Por ser buena se lo merece Así nunca obtenga su amor Deseo que seas feliz por siempre Así nunca obtenga su amor Deseo que seas feliz por siempre ¡Diosa linda!